Hemos estado compartiendo durante toda esta semana una saga que hemos titulado Enemigos de la Conquista y hoy le ponemos punto final con este tema que bueno, vamos a hablar de uno de esos enemigos que son de prestarle mucha atención porque de repente es uno de los que muy sutilmente se mueve en todo momento en nuestro entorno queriendo afectar nuestra vida y justamente porque lo vemos muy pequeño o muy sutilmente se va acercando lo vamos tolerando, lo vamos permitiendo y lo vamos viendo como algo normal hasta que se nos hizo una gran bola de nieve y se nos hizo un gran problema abrimos los ojos y decimos ¡Wow! ¿En qué momento permití todo esto? Hoy les voy a hablar de los Eveos Hoy vamos a estar hablando de esta tribu, de este ejército con el que Moisés tenía que luchar tenía que enfrentarse, Dios le dijo como lo vimos en Deuteronomio 7 que era más grande y más poderoso pero que Dios los iba a derrotar y los iba a entregar a él Los Eveos significan aldeanos astutos que usan los engaños y la mentira mire, póngame atención mi gente linda, mire todo lo que significa esto los Eveos gente astuta que usa los engaños y la mentira y quiero enfocarme en esta astucia diabólica que Satanás utiliza para destruir y para que no podamos cumplir ese propósito de Dios esas conquistas que hemos planificado, esas metas, esos sueños, esos proyectos que tenemos cada uno de nosotros quiero enfocarme en eso porque la Biblia, en la Biblia se menciona de una tierra llamada ahí que Josué tenía que destruir, creo que tal vez usted lo ha leído por ahí en la palabra del Señor pero habla de esta tierra que Josué tenía que aniquilar, destruir por completo pero cuando ellos vinieron, Josué con todos sus hombres y van entrando poco a poco a esta tierra algunos de esos moradores se percatan, se dan cuenta que Josué es un hombre de armas tomar y entonces idean un plan mire como se va alineando este espíritu y dice que entonces ellos salen y se empiezan a poner ropas sucias ropas rotas se empiezan a embarrar tierra en las manos en los brazos, en la cara y todo como para simular que ellos venían desde muy lejos también a esta misma tierra en donde coinciden con Josué que venía a matar a todos estos moradores a destruirlos pero entonces ellos dicen vamos a hacerle una trampa vamos a hacerle creer que nosotros no somos de acá que al igual que ellos venimos y coincidimos acá y entonces vamos a intentarnos aliar a ellos para envolverlos poco a poco ver su vulnerabilidad y luego atacarlos duro y destruirlos mire como este enemigo está planeando todo esto lo triste y lo lamentable del caso es que ellos se visten con estas ropas hablan con Josué le hacen creer efectivamente todo cuanto habían tramado y lo triste de esto es que Josué les cree si, Josué, el hombre a quien Dios le hablaba prácticamente así susurrado en su oído el hombre de Dios que oraba que venía con el respaldo de Dios en todo el hombre de Dios que hablaba directamente con el creador que era sensible a su voz logró ser engañado aquí hay que ponerle especial énfasis a esto un momento porque podemos ver que si él que era el hombre de Dios fue engañado el que oraba fue engañado cuanto más son susceptibles entonces al engaño aquellas personas que no oran aquellas personas que no buscan a Dios dejándonos toda esta situación ver por ende mi hermano entonces que cualquiera puede ser a través de la astucia engañado y llevado seducidamente poco a poco hasta caer en la trampa del enemigo tú y yo tenemos que estar muy apercibidos porque el diablo no en vano dice la palabra se viste de ángel de luz el diablo nunca va a salir con su aspecto real él se va a vestir él se va a maquillar él va a aparentar lo que no es porque si el diablo saliese a nuestro encuentro tal cual él es sería tan feo y tan fácil de diferenciar que todo el mundo saldría corriendo todo el mundo no querría nada que tenga que ver con él por eso él tiene que vestirse aparentar esa es la estrategia usar máscaras usar cosas que nos engañen que nos hagan a los sentidos humanos vulnerables para engañarnos y a través de esa astucia envolvernos poco a poco hasta llevarnos a donde él quería lamentablemente si Josué olvidó lo que Jehová le había dicho en deuteronomio de que no tenía que hacer alianzas perdón Moisés Moisés olvidó este esto y Josué también parece que se le olvidó que Dios a él también le había hecho aquella misma tarde mención a él a su vida de no tener que hacer alianzas con ninguno de estos enemigos y sabe que hizo Josué dice la palabra que este hombre más bien lo que hizo fue un tratado de paz metiendo a Dios en medio del tratado y pactando en nombre de Dios esa alianza que iba a tener él con este pueblo que creyó que no era de la tribu de los Ebeos hizo un tratado de paz que luego no iba a poder romper porque había metido a Dios en medio de todo esto que triste mi hermano cuando nosotros no somos apercibidos y sensibles a las cosas de Dios cuídate de quienes llegan a tu alrededor porque no todos quieren ayudarte no todos quieren cubrirte la espalda realmente no todos quieren que tú crezcas todo lo contrario habrá mucha gente que va a llegar a tu alrededor muy parecido a un buen amigo muy muy no sé cómo decirlo habrá mucha gente que va a llegar aparentando muchas cosas pero cuidado porque no todo lo que brilla es oro no todo lo que brilla es oro muchos van a estar esperando tan solo el momento para darte la tocada por la espalda y verte caer muchos eso es lo que están esperando como los Ebeos esperando el momento y Satanás Satanás tiene una cualidad que es de admirar mi hermano y mi hermana y es la paciencia el saber esperar al diablo no le precisa él pueden pasar años de años de años que él va sutilmente moviéndose adoctrinando y acostumbrando poco a poco a las personas a algo hasta que llega el momento en que ¡puf! estalla la bomba y es difícil para la sociedad y para las personas creer que eso es malo porque poco a poco durante mucho tiempo fuimos viendo que esto se iba introduciendo y lo aceptamos como normal y es lo que está pasando en este tiempo con el homosexualismo y con todo este movimiento que hay ahora que lo disfrazan de derechos humanos y que hay un montón de cosas que realmente son tóxicas que son contrarias a la palabra pero que se nos ha ido metiendo tan poquito a poco y se nos ha ido adoctrinando poco a poco de tal manera que mucha gente mucha gente está abrazándolo están haciendo alianza con los ebeos ellos son astutos y han ideado muchas maneras para ir envolviendo a la gente ahora Mateo 10 16 nos dice que seamos astutos como serpiente pero esto no quiere decir que seamos astutos para aventajar o sacar provecho de los demás o para lo malo sino que la más bien la palabra original que viene ahí astutos como serpiente en la palabra astutos es la palabra frónimos que significa carácter cauto que no se deja engañar entonces la iglesia debe ser apercibida en todo momento y no dejarse engañar de las apariencias la palabra dice sean en todo momento de un carácter cauto pesen las cosas no se dejen ir a la primera analicen denle tiempo sean pacientes pesen las intenciones conozcan el corazón no se vayan de luces de bruces como dicen por ahí ahora algo que le falta a mucha de la iglesia de este tiempo es el discernimiento nos falta mucho discernimiento para pesar las intenciones del corazón y los espíritus que traen las personas a la iglesia de hoy en día le falta más oración y por eso le falta mucho discernimiento por eso tú y yo tenemos que orar en todo momento porque la oración nos afila espiritualmente para pesar cuando alguien viene y conocer realmente la intención detrás de la apariencia porque si Josué que era el hombre de Dios fue engañado cuanto más va a caer alguien que ni siquiera ahora si logra caer un hombre lleno de la palabra del espíritu santo y la unción cuanto más uno que no yo veo el corazón dice Samuel 16 7 yo no veo yo no veo la apariencia yo lo que veo es el corazón eso es lo que tenemos que aprender nosotros de Dios a ver el corazón a pesar el espíritu de las personas Jeremías 17 10 dice que nosotros somos fáciles de engañar cuando nos dejamos llevar por el corazón por los sentimientos y por las emociones máxime cuando vemos algo que se asemeja a lo que queremos y por lo que estamos luchando pero que nos deja deslumbrar por un aparente brillo que al final nos dimos cuenta que no era oro era cobre barato nos podemos dejar llevar por eso muchas veces pero nos llevará perder lo perfecto por lo simplemente bueno cuidado iglesia y quiero cerrar haciendo mención de hay unas cosas más que no puedo por el tiempo mencionar los que pidan la reflexión los que busquen la reflexión ahí van a encontrar más que lo que acabo de mencionar pero quiero pasar a una gran enseñanza que nos deja un filósofo griego llamado Sócrates este hombre nos enseña a través de tres preguntas o tres filtros como lo llama la psicología cómo podemos ser astutos nosotros para no dejarnos influenciar por los demás en una ocasión dice esta enseñanza que llega un amigo a Sócrates y le dice perdón llega un discípulo a Sócrates y le dice maestro vieras que acabo de escuchar a uno de tus amigos hablando muy mal de ti pero muy 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 mal muy mal entonces el filósofo que lo ve agitado lo ve lo ve un poco hasta ofuscado le hace tres preguntas y le dice muy bien voy a dejar que me cuentes después de que me respondas estas tres preguntas número uno estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es verdad y el joven viéndolo le dice pues no entonces no era una realidad era una percepción lo que tú traes de lo que parece que escuchaste número dos lo que vas a decirme es bueno o no el joven responde por supuesto que no maestro no es nada bueno al contrario sé que te vas a enojar sé que te vas a cargar con lo que te voy a contar que escuché que tu amigo dijo de ti pero espérate 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 no me digan más respóndeme la siguiente pregunta lo que me vas a decir me va a servir de algo tiene me va a servir de algo lo que tienes que decirme a mí mi amigo entonces el joven duda y le dice bueno maestro en realidad no sabía si esa información le sería de utilidad o no pero quería contártela porque pues lo escuché entonces el filósofo se negó a escuchar lo que este discípulo tenía que decirle y le dice si lo que deseas decirme no es cierto ni es bueno e incluso no es útil para qué querría yo saberlo mejor mira vete de acá y de esta manera y como conclusión a lo que este filósofo nos enseña mi amado y mi amada es que acá aprendemos que debemos tener una astucia santa para saber qué escuchar y qué permitir para que no se nos dañe el corazón cuídate de las cosas que con astucia intentan dañarte porque este joven venía con un chisme a dañarle el corazón de este hombre en contra de su amigo por algo que no estaba seguro si era verdad que no era bueno ni el fin ni la intención de él y que tampoco le iba a servir para nada tenemos que ser astutos y no prestarle atención a todo lo que el diablo quiera hablar a nuestra vida cuidado con los mensajes que dejas entrar a tu corazón a tu mente porque el diablo vino a matar a robar y a destruir y es la astucia muchas veces del chisme de la murmuración muchas veces la astucia del a mí me parece yo creo es la astucia a través de alguien muy allegado a nosotros que sabe el diablo que puede causarnos dolor porque es alguien a quien le vamos a creer es la astucia a través de todo eso que él va a utilizar para querer contaminarnos y crear división cuando te vienen con un chisme en contra de tu pastor cuando te vienen en contra de tu líder en contra de tu jefe de tus papás de tus hermanos hasta en contra de la iglesia cuidado iglesia porque los eteos eran personas muy astutas que les gustaba disfrazarse de buenos cuando en realidad su intención era mala y de esto dice la palabra no hagas alianzas con ellos no te unas ni hagas alianzas derribalos mátalos aniquílalos al chismoso se le acaba el chisme cuando tú lo confrontas con la persona y eso es lo que tenemos que hacer ser astutos no prestarle atención a todo lo que el diablo nos quiera decir porque si lo haces el diablo en su astucia te envolverá y te apagará el sueño la sed de conquista la fe la ilusión todo cuando te diste cuenta terminaste enemistado con pleitos abortando todo tirando todo a la basura y diciendo para nada creí para nada me esforcé para nada tantos años para nada tanto esfuerzo cuídate de los geteos porque en este tiempo hay muchos que andan sueltos por la calle siendo marionetas y títeres de este espíritu inmundo que el diablo ha levantado en este tiempo para que tú no conquistes lo que Dios dijo que tú ibas a conquistar con esto cierro esta saga hay mucho más que decir espero que usted pueda leer el bosquejo de esta enseñanza recuerde que en las redes sociales está escrito y está en video también toda esta serie para que lo pueda ver si solamente vio una parte o le hizo falta a las demás pero recuerde que contra esto dice el señor en deuteronomio 7 contra todos ellos no hagas alianzas destruyelos aniquílalos astuto como serpiente manso como paloma dice la palabra que así es como tenemos que ser pero no con la astucia del mundo sino con la astucia de Dios esa que es a través de la oración que tú y yo ganamos como sabiduría en el nombre de Jesús Música Música